¡Hola a todos! El día de hoy aprenderemos un nuevo vocabulario en inglés. ¿Están listos? ¡Comencemos! ¡Cocodril! ¡Monkey! ¡Monkey! ¡Cebra! ¡Cebra! ¡Tiger! ¡Tiger! ¡Elephant! ¡Elephant! ¡Wild animals! ¡Wild animals! No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos! ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos! ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos!